Juan Antonio, Mato había sacado, otra vez ahora Pizzi, está llegando al área Más de la Tessi, también lo acompaña Moreno, Central por el primero. ¡Gol! De Rosario Central, a los 16 minutos, 20 segundos el primer tiempo, desbordó Juan Antonio, lo metió el Rafa Más de la Tessi. Y Rosario Central, 1, conejial del Paraguay, 0, gana el Canacha aquí en Rosario, 1 a 0. Ahí, tiro libre corresponde a Central. Está atento al partido el técnico de Central. Levantaban ahora para que vaya el Rafa, la para para acá Más de la Tessi, va para el Rafa, ahí está el Rafa. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, el Rafa por 2, otra vez Más de la Tessi. A los 26 minutos el primer tiempo, el Rafa pone el segundo propio y el segundo de Central, 2 para Central, 0 para Colegiales de Paraguay. Recordemos que Central jugó el domingo y también hay que tener en cuenta este desgaste físico. ¡El Rafa para el gol! ¡Que sí, que 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 Ismael Martín Va para González y para su gol González y el gol ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central Más que gol fue un golazo de González A los 18 minutos 40 segundos El segundo tiempo Elegi González pone el cuarto para Rosario Central Central 4, colegiales 0 Le quedan 14 minutos a la torre para convertir su gol Buscando a la pelota Velázquez está marcando Germaudo En el área también iba Denis Ahí Velázquez por acá tiene Nuestra balanza y tiró ¡Gol! De colegiales de Paraguay Entrando y descontando los 32 minutos Martínez Le pone descuento al partido en Rosario 4 para Rosario Central 1 para colegiales de Paraguay Hasta ahí lo persigue Quinteros Velázquez No podía tampoco Capellete Venía para Denis Este le pega Le pegó Denis Pero qué golazo ¡Gol! Este colegiales de Paraguay A los 34 minutos Del segundo tiempo Tremendo gol de Denis El partido ahora está 4 a 2 Ahora sí Le pega a Bulfosic Y será el final Final del partido aquí en Rosario En el gigante Barrosito 3 del Rafa Mastratesi El otro lo hizo González Descontraron Martínez y Denis Para el conjunto de Paraguay Final entonces Triunfo del conjunto argentino Rosario Central 4 Colegiales de Paraguay 2 ¡Gol!